¿Qué mira este niño? Janet García tiene casi 9 millones de seguidores en Instagram. Foto, captura, Instagram Janet García, la presentadora más sexy del clima, volvió a ganarse cientos de likes en una de sus fotos en Instagram, pero, esta vez, un detalle extraordinario en la instantánea fue lo que llamó la atención. En la imagen, posiblemente una de las menos exhibicionistas en su cuenta, a la conductora de hoy, de Televisa, aparece en una calle de Tepoztelán, al norte del estado de Morelos. Vestida con ropa deportiva, leggings y blusa que deja al descubierto parte de su abdomen la personalidad posa de cuerpo completo frente a la cámara. Pero lo que llamó la atención de sus fans en la red es un niño que aparece de fondo con su familia. El menor parece que está mirando a García a lo lejos. Puede que sí, puede que no, la imagen se presta a interpretaciones. Muchos de los seguidores de la comunicadora opinaron que lo que miraba el pequeño era la retaguardia de la mexicana. A tono de broma y hasta sexista, se leían comentarios como, ese niño nunca volvió a ser el mismo, y, desde ese momento a Dieguito ya no le gustarán los juguetes. Pero algunos medios exageraron el detalle para argumentar, incluso, que el menor había quedado, con la boca abierta, ante García.